pues íbamos a preparar el postre, bueno, los dorayaki, algo así, bueno, no sé si se llaman y recordé que no hay huevo, entonces necesito guapa la receta voy a ver si mi vecina tiene huevos bueno, voy a ver si tiene mi vecina huevos y se me pueda regalar un par porque si no, no les cierro, déjalo así, cérralo la mano ¿qué estás haciendo? voy con la vecina hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog de ramadán estamos en el día 4 de ayuno seco, aquí en la India y pues ya es bastante tarde, ya estamos a las, ya son las 5 y media de la tarde así que comencé el vlog de hoy un poco tarde pero es que la verdad me la he pasado todo el día limpiando la casa hoy fue día de aspirar arriba abajo, ya saben con los pelos de las gatas y todo pues hay que limpiar, los niños están aquí viendo televisión un rato pero está cocinando, ahorita voy a hacer mi oración, estoy planeando pues la comida del día de hoy pero voy a preparar biryani otra vez, otra vez biryani y yo no sé, voy a cocinar unas verduritas, yo creo que cocidas y tengo frijolitos del día de ayer, todavía quedan garbanzos hay bastantes cosas, gracias a Dios este, ahorita voy a hacer mi oración y también tengo planeado hacer un postre, ahorita les digo cuál ay Dios bueno, voy a hacer mi oración porque tengo que ir a la tienda a comprar un par de ingredientes ay, me queda el sol aquí, directo en la cara bueno, aquí está mi tapete es súper fuerte el sol, me lo da aquí luego, luego en la cara huele bien, huele muy bien nomás que yo no puedo comer arroz estos días pero huele muy bien así que feroz cocina y este pues, este biryani dura unos dos, 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 tres días aproximadamente el día de hoy Muskan tampoco está en la casa se fue con su papá el día de hoy y con su hermana así que estamos solitos todos el día de hoy voy a hacer mi oración y regreso con ustedes terminé mi oración, estoy aquí con feroz en la cocina viendo qué está haciendo dice qué es eso borrego borrego, ok mi niño borrego experimento experimentando me va a poner el papá, ya le doy el biryani bueno, le toca a la cocina este rato espero que me la deje un ratito después porque tengo que cocinar otras cosas si no, ahí no estaré ocupado todo el día pero yo tengo todavía que hacer un poquito de que hacer en casa les digo que hoy fue día de limpieza prácticamente había mucho polvo acumulado aquí en India se acumula el polvo uff, horrible cada dos días hay que estar haciendo el lasting o sea, sacar todo el polvo porque si no se acumula, horrible y es que así es aquí así es aquí hay que hacer barrer, trapear todos los días porque si no, los pisitos se te ponen negritos y este, también hoy les digo que estábamos con la con la aspiradora ya ven que ahorita Hamza me estaba ayudando a aspirar lo último que quedaba del piso ah, ¿a dónde iba? se me olvidó, ¿a dónde iba? ay Dios mío, traigo la rata se iba por un bote para sacar la ropa de la lavadora y colgarla ahorita que se seque porque aquí se seca es así es así, durante el verano la ropa se seca súper rapidísimo dos, tres horas la ropa ya está seca afuera, colgada no necesitamos secadora en invierno pues no les cuenta la misma pero durante el verano sí así que ahorita voy a sacar la ropa de la lavadora a dejarla colgando antes de poderle hacer mis otras actividades como les digo comencé a hacer el vlog un poquito tarde el día de hoy sí porque yo no puedo estar limpiando y grabándoles limpiando y grabándoles o limpio, grabo limpio, grabo ya saben, ¿no? y pues me gusta que la casa esté presentable para ustedes o lo que sea no me gusta que vean el desastre el normal que tengo bueno voy a sacar la ropa de la lavadora para ya ponerla a secar pero estoy haciendo experimentos con masalas y especias y no sé qué bueno, voy a sacar la ropa Aira está ayudando a Feroz a cocinar el día de hoy así que yo me pongo a hacer las otras cosas porque les digo me quedan un poco de un par de cosas para hacer no es mucha ropa es la pijama del día de hoy vamos al sagrado bendito balcón ah, espérate no lo puedo abrir bueno, quiero mostrarles cómo se abre este balcón ¿ok? y cómo fue que Ivada ya me tiró las cosas este balcón no tiene llave miren no tiene llave como pueden ver no hay llave lo único que se cierra es esta manija de aquí tiene que estar esto súper bien y entonces ya la manija entra y ya no se puede abrir ¿no? el problema es que ayer estaba yo haciendo trapeando y barriendo y trapeando entonces el agua yo la agarro del balcón y no sé qué pasó pero este balcón se quedó así abierto así poquitito así poquitito y Bart pues saló el balcón así más y yo estaba aquí así barriendo y trapeando ¿no? crean que yo estaba en otro lado y él haciendo la suya ¿no? esto pasó en frente de mí y desde aquí o sea, él no se acercó al balcón miren es el balcón él no se acercó al balcón a tirar cosas no es como que estaba parado en algo tirando cosas porque miren la altura miren esa altura no él no estaba aquí parado o sea, él no pasó al balcón en sí él desde aquí agarró a vuelo agarró y empezó a aventar y aventar y aventó pues mi ¿cómo les digo? mi cartera ¿no? mi cartera y la tarjetita esa de SD card y pues ya no supe dónde cayó bueno así están las condiciones del balcón ahorita mucho tierra yo acabo de mirar acabo de barrer y trapear y aún así está lleno de polvo otra vez esto es interminable es imposible tener esto limpio al menos de este lado de los departamentos sí y esta toda es la ropa que tengo que doblar todo esto es lo que ya se sacó hay que doblarlo pero eso ya luego después de romper el ayuno porque ahorita no tengo cabeza para doblar ropa y eso es lo que vamos a colgar ahorita entonces prácticamente pues es la pijama la pijama del día de de hoy vamos a colgarla así bonito para que se seque y también le lavé la cobijita ahí va que esta no me la dejaba agarrársela de verdad se los juro que se la intentaba agarrar para lavársela y no me dejaba y el día de hoy se distrajo y la agarré y la metí a la lavadora rápido ya con el sabitel y todo bueno pues ya y pues bueno como les digo todo es pijama prácticamente lo de los niños lo voy a lavar aparte ahorita esto se seca rápido también y ya de una vez doblo todo y guardo todo se ve un poco más despejada la ciudad del día de hoy será por la nueva cuarentena que están imponiendo no lo sé a ver que esta les cuento las actualizaciones sobre la cuarentena en India dicen que mañana domingo va a estar todo cerrado otra vez al menos aquí donde vivo en Uttar Pradesh va a estar full lockdown o sea por un día regresamos a la cuarentena completa como estábamos antes o sea el año pasado yo la verdad ya no sé ya no sé qué pensar porque el año pasado así lo hicieron y de repente ya eran 10 días y luego ya se extendía y se extendía y así estuvimos meses pero la verdad es que los casos en India han estado incrementando al por mayor estos últimos días o esta última semana y no sé no sé ya no sé qué pensar honestamente con todo esto yo creo que ya todos estamos cansados de esta situación ya estamos cansados del encierro estamos cansados de pues en sí de todo lo que trae el encierro porque no nada más es encerrarse en casa o sea es pérdidas económicas también salud mental por ejemplo los niños dejan de ir al parque ahorita les quiero contar algo que pasó en el parque justamente pero bueno ya acabé de tener la ropa ahora sí ya voy a hacer las otras cosas aquí eran mis periquitos ¿no? ¿dónde hice mis periquitos? ahí se les compré nueva para la comida miren porque traen un desastre cuando les ponían platito y así como que ya más o menos ellos van como agarrando de su comida y pues ahí están todos en sí también les puse esta para el agua para que se bañen porque ellos se bañan en verano los periquitos se meten en las mañanas y se bañan así bien bonitos ellos solitos yo no los baño no son como sushi ya acabé por aquí voy a cerrar este balcón que ya les prohibí obviamente otra vez a los niños y a todo mundo que no quieran ir en el balcón más que yo es más ya ni buscar la quiera en el balcón porque ella sí se salía a hablar por teléfono y yo creo que por ese hábito que ya últimamente tenían buscando salirse del balcón los niños empezaron a agarrar el hábito de estarse saliendo entonces ya nadie sale al balcón cuando digo nadie es nadie es hora de prender mis luces también ya todas las luces aquí de la casa yes me encantan ok perfecto ok entonces lo que sigue bueno les digo que se les está ocupado en la cocina vamos a ver que podemos hacer mientras se desocupa yo creo que voy a comprar las cosas que me hacen falta cansa estamos ayudando a mamá a limpiar ya por allá están preparando la comida feroz y aira el bate está bañando traer las aguas en el refri te enfrías ¿qué hiciste ayer con el dinero Ibar? ¿qué hiciste ayer con el dinero Ibar? ¿lo aventaste? ¿lo aventaste? ¿tienes tiraste? ¿tienes tiraste dinero? ¿tienes tiraste dinero? ¿el balcón? ¿sí? un balcón ¿tiraste el dinero por el balcón? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿tienes tiraste? no bad boy no niño malo no no niño malo Diles hola, diles hola, soy Ivado, diles hola, soy Ivado. Está muy tranquila la casa el día de hoy, se van a preguntar por qué. Pues esta es su respuesta. Estaba comiendo un poco de arrocito que le había quedado de la comida, mi bebé. Y se quedó dormidito, miren. Acá está Hamza también, haciéndole compañía a Ivado. ¿Eh Hamza? ¿Qué estás haciendo? Hola. Ahí está Hamza, ¿estás viendo caricaturas? ¿Qué estás viendo Hamza? La televisión. La televisión, ¿y qué te pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Mushi? ¿O Mushi? Sushi. ¿Va a sushi? Ah, traigo cubrebocas porque ibas de salida ya. ¿Y aquí? Es que agarran a las gatas y de repente las gatas nos arañan. ¿Cuál? Y Hamza tiene televivirus. ¿Hamza, tienes televivirus? No. Ahí está Aira. Aira también tiene televivirus. No. ¿Telefonovirus? ¿Telefonovirus? Aira tiene teléfonoovirus. ¿Está estudiando? Está estudiando, miren. Es una aplicación para estudiar. Está estudiando matemáticas, ¿verdad Aira? ¿Sí? ¿Te gustan matemáticas? Sí. Ahora ya uso mucho las matemáticas. Lo que a mí no, ahí ya sí. Bueno, vamos a la tienda a comprar los ingredientes que me faltan para una receta que vi el día de hoy. Les voy a decir dónde la vi, qué receta es. Pero mientras tanto voy. Un camino. Voy saliendo de los departamentos. Sigo aquí en la suciedad. Hoy, como les digo, hay muchos casos. Solamente el día de hoy. Aquí y aquí nada más casos. Hay como 22 nuevos casos el día de hoy. Aquí donde vivo nada más. En la torre donde vivo ya había 11 casos. Y el día de hoy registraron 8 casos más. Estamos ahorita como que... O sea, protegernos. No nos queda de otra más que protegernos. Estar cuidándonos. Salir a lo necesario. Les digo que antes había mucha gente aquí. De verdad es la hora que sale la gente a caminar normalmente. Y miren, no hay nadie. No hay nadie. Y el parque está solo. Miren, ese parque está solo. Y es que pasó algo muy malo. Les iba a contar qué pasó. Hace unos días. Un niño. Como de la edad de aire. Unos 8 años. En el parque se desmayó. Se desmayó el niño. Y esto que les estoy contando no es mentira. Esto es real, eh. Esto es real. Y bueno, de hecho, nada de lo que les cuento es mentira. Ni nada. Me lo invento ni nada. De verdad me pasa en cada cosa que... Que bueno, ¿qué les digo? Pero bueno, esta historia es del niño. Que se desmayó en el parque, ¿no? Y ese parque pues van mis hijos. Mis hijos van a ese parque frecuentemente. No han ido a ese parque porque ya regresando de Rajasthan. Ya ven que estaban todos enfermos de la garganta. Tenían infección. Y pues no los sacaba obviamente porque estaban enfermos. Y luego ya después se empezó a disparar lo del virus. Y con menos razón los saqué al parque. Pero en esos días que mis hijos no fueron, este niño pues les digo, se desmayó. Su papá lo llevaron al hospital de emergencias. Y el niño ya había llegado pues muerto. Y al parecer el niño pues... Bueno, no al parecer. Si el niño tenía el virus y era asintomático. No se lo habían detectado. Y pues murió por eso. Entonces, no sé. Está como que, como les digo, la situación está poniendo muy fea en un día. No sé cómo voy a pintar los próximos días. Ahorita cada día son más de 200 mil casos nuevos. Nuevos. O sea, lo que no fue el año pasado es ahorita. Y ya sé que en muchos de mis videos han visto gente sin cubrebocas. Pero casi siempre era como en estados afuera. Como en Kishmir, en Panjab, en Rajasthan. Pero en Delhi, Delhi, en la ciudad de Delhi. La gente sí usaba cubrebocas. Porque si no usabas cubrebocas era multa segura, ¿no? Y es donde hay más casos. Entonces, wow. Estoy como que en sorpresa. Como les digo, saliendo a lo necesario ahorita. Igual hay mucha gente ya en la calle. Está todo el mundo en modo pánico. Y a mí nunca, nunca me ha entrado el pánico de nada. Para serles honestas, nunca me ha entrado el pánico de nada de esto. Me cuido en lo que puedo, lo necesario. Y hasta ahí. O sea, yo también considero que uno no puede hacer mucho más de lo que ya se puede hacer. Ya cuando uno lo toca, pues le toca. No, ¿qué puede hacer? Digo, esto entra a tu casa. Entra por donde sea. Y también se me hace muy mal, pues, juzgar a la gente que se enferma, ¿no? Aquí mucha gente señala, ¿no? De que, ay, se enfermó y se enfermó. Seguramente no se cuidaba. Seguramente era los que no traía cubrebocas y muchas sugerencias de esas. Y de repente estás también enfermo. Entonces, es mejor no juzgar. Esta cosa le puede pasar a cualquier persona. De cualquier forma te puede llegar por cualquier lado. Ahora sí que, bueno. Vamos de atienda, les digo, porque ya el lockdown, o sea, la cuarentena comienza a partir de las 8. Ya movieron el calendario. Antes era a las 10, ahorita ya a las 8. De 8 a 7 de la mañana, todos los días. Mañana va a ser full cuarentena. O sea, no va a haber nada abierto el día de mañana. Así que lo que compro el día de hoy es lo que vamos a comer mañana. Que mañana estamos encerrados en casa, seguro. Bueno, voy caminando. Voy caminando. Y eso ya se siente, ya se siente como que la vibra, ¿eh? Se los juro que sí. Y les digo que quería huevo y me dice que no hay huevo. Ya empezamos con las desabastos. Que no hay huevo, que el día de hoy no llegó el del huevo y punto. No hay huevo. Bueno, no importa. Creo que tengo 2, 3 huevos en la casa. No sé. Entonces, ellos comen huevo en la mañana. A ver qué les doy mañana a desayunar. Bueno, yo me las ingeniaré. Sí, cartón. Sí, cartón. Lo que hice el mandador, lo que me faltó fueron los huevos. A ver cómo me las ingenio sin huevo. Y estoy aquí en un lugar que venden momos, que son los dimsums. No sé cómo se llaman el otro idioma. Pues aquí les dimos momos, les voy a mostrar. Y pues prácticamente, estos de verduras son vegetales al vapor. Les ponen una pequeña, como tortillita. Se puede hacer una tortillita de arroz. Y los ponen al vapor. Y pues voy a pedir para comer al rato. Son muy buenos. Y no les ponen mucho aceite. Allá están haciendo otras preparaciones también. Pero a mí me gustan mucho los momos. Están cocinando. A ver mañana si se ponen. Se me antojaron. Saben muy buenos, la verdad. Y de pollito, saben muy ricos. Tienen de pollo y tienen de vegetales. Tienen de ambos. Esos son los de pollo. Los de vegetales son como más como en bolita. Ricos momos. Apenas alcancé a llegar a romper el ayuno. Llegué y ya estaba heladar. Y yo sabía que, ah, yo estaba bien campante en la tienda y todo. Lo bueno es que Feroz estaba en la cocina ya haciendo el biryani. Y pues compré los momos. Con eso rompimos el ayuno con los momos. Ahorita me voy a poner a cocinar el resto de las cosas. Vamos a ver la oración. Ahí está. Pero es que Feroz está invirtiendo en la bolsa, ¿no? En los stocks. Entonces estamos viéndolo desde las cryptocurrencies, de las monedas esas online. Y pues dice que vamos a invertir en la moneda del perrito, ¿no? De la Dogecoin. Le digo tú, imagínate. Eso está como en 20 rupias. Como en 40 centavos de dólar, más o menos. Ahorita. Entonces dicen que va a subir. Pero digo que va a subir y luego va a caer. Entonces vamos a ver aquí. Estamos haciendo otros jeques financieros. Bueno, es que, bueno, se cayó el calendario por allá. Ya lo pueden ver. Amsa, ¿por qué le pasa todo? Préndele. Estoy comiendo. No, préndele, préndele. Este, tengo que volver a poner. No encuentro la cinta. Tengo que volver a arreglar ese calendario. Pero ahorita ya a comer un poquito para hacer la oración. Y a ponerlo a cocinar el resto de las cosas para las que traje los ingredientes. De hecho es para los niños, ¿no? No es para mí, pero igual ese se los va a servir para hoy en la noche o mañana temprano. Los voy a dejar hechos. Ya les explico qué es. Primero voy a comer porque si no, no puedo concentrarme. Y ya me están haciendo ojitos estos momos. Ay, miren. Con la salsita que preparé ayer de los frijolitos también se quedan bien buenos. Ya terminamos de comer. Aira hizo medio ayuno el día de hoy. Sí. Medio ayuno desayunó en la mañana. Ya no comió nada, ¿verdad, Aira? Ni tomaste agua. No. Hiciste medio ayuno con nosotros. Sí. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Porque tú quieres? Sí. ¿O porque te dijimos? Quieres. ¿Porque tú quieres? Sí. Sí. Bueno, pues Aira está haciendo medio ayuno. Me preguntaban que si los niños ayunaban. Y esto le responde a sus preguntas. Los niños no están obligados a ayunar. Pero cuando llegan a la edad de Aira, que ya son ocho años, deben empezar como a practicar cosas de la religión que tienen que ver como la oración, el ayuno. Pero claramente si ellos quieren, ¿no? Entonces, ella está haciendo un día sí, un día no ayuno. De repente sí, de repente no. Pero es porque ella quiere. Hizo medio día el día de hoy. Le fue muy bien, ¿verdad, Aira? ¿Y qué comiste ahorita? ¿Pasta con arrocito y qué? ¿Huevito? Sí. Sí. Ajá. ¿Y qué vamos a preparar ahorita? Vamos a preparar un platillo que vimos en el canal de Antonia, El Poder, de recetas de Ramadán. Estaba echando a la flojera un rato y dije, bueno, vamos a ver qué hay en YouTube. Y me salió la receta. Y me salió la receta de Antonia de unos dorayaques que son como pancakes o hot cakes de chocolate. Sí. Sí, ¿los preparamos, Aira? Como dorayaques. Sí, dorayaques. Vamos a prepararlos. Eso los voy a dejar listos. Igual si quieren comer uno ahorita, pero para mañana tempranito que tengan que desayunar, porque ellos sí están desayunando, nosotros no, pero ellos sí. Así que vamos a prepararlos, Aira. Sí. Está feroz ahorita, terminando de hacer el biryani todavía, voy a esperar a que se desocupe la cocina para ya poder hacer los dorayaques. Y yo, Aira, sirve que abajo un poquito la panza y comí momitos. Sí. 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 Bueno. Y yo, a ver con la vecina, a ver si me puede regalar dos huevos. Es la casa de la vecina. ¿Qué haces, Jamsa? No tenían huevos, es que es el festival de Navratra y en Navratra no consumen huevos. ¿Y ahora dónde voy a conseguir huevos? ¿Con mis suegros? No sé, déjame ver si feroz va a ir con mis suegros que pueda traer dos huevos. Y huevos. Bueno, si no voy a tener que hacerlas mañana, pero mañana va a estar peor porque ya ven que mañana dijeron que iba a ver mi leche ni huevos. Pero no voy a preparar si huevos, ya que... No van a creerlo. Escribí un mensaje al grupo de residentes, ¿no? Que iban aquí en la torre. Así de que, bueno, una pregunta súper rara. ¿Alguien tiene huevos? Necesita huevos para una receta. Y me contestaron, me contestaron los vecinitos. Así que voy a ir al piso de acá arriba por unos huevos. ¿Me acompañan? Me skypeando. A ver. Hi. Thank you. Actually, I went to store nowadays, having eggs. When tomorrow Sarajanka join. Yes, okay. I just bought the tray before the hora. Oh, okay, great. Thank you so much. Thank you. No, it's okay. Actually, I'll make some pancakes for tomorrow. Thank you. Good night. aquí ya tengo mi mix para los dorayakis, gracias a Dios por los huevos y gracias al vecino también, verdad, que fue el que me los dio este, bueno, si quieren saber esta receta yo no se las voy a poner porque honestamente no quiero hacer muy largo en mis vlogs pero vayan a buscar el canal de Antonio El Poder y busquen el de recetas así y ahí pueden encontrar la receta de los dorayakis yo es primera vez que los hago, a ver como me quedan a ver si a los niños les gustan, yo creo que sí porque tiene azúcar, tiene chocolate, tiene todo lo que a los niños les gusta ahorita les voy a preparar dos con su leche para que se lo cenen y el resto mañana para desayunar pues ya los preparé se me quemaron un poquito ¿está bueno? sí, es que no sé por qué se queman tan rápido, creo que tengo que volver a checar la receta creo que era menos tiempo pero bueno, están buenos, están comibles Hamza está acá allá está Mushi Mushi no no, Mushi está checando todo Mushi ahora está comiéndose su dorayaki dorayaki y si le gustó no bueno, dice Aira que mejor se le antojó echar el hot cake o dorayaki a la leche comérselo con leche comérselo con leche ¿sí era? ¿más rico? ok, pues ya acabamos con el vlog de hoy vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y los saluditos especiales pero antes antes quería hablar sobre un tema que se repite mucho en el vlog de ayer por lo que pasó con Iván que tiró mi cartera por el barco ya que muchas personas me comentaban me 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 comentaron en el video suponiendo suponiendo que no educo a mis hijos o que no los regaño o que no los disciplino cuando hacen algo mal y eso es una equivocación están en lo erróneo la verdad es que aunque me vienen mis risas risas todo el día y a lo mejor con una actitud un poco liviana tengo un lado mío que dicen mamá ogro o mamá ogra y pues sí prácticamente cuando hacen vagancias pues la mamá risa risa se acabó se acabó y eso va para mis tres hijos pero eso es en el momento o sea no voy a estar todo el día dándole esta lacha con lo mismo con lo mismo con lo mismo con lo mismo es en el momento que pasan las cosas se les explica se les castiga se les tiene que castigar ahí va le castigo de diferente forma es más pequeño que los otros dos niños pero lo hago no es como que no lo hago les permito hacer todo les dejo hacer todo sin embargo eso no quiere decir que los niños no van a hacer travesuras de vez en cuando o de vez en cuando no van a hacer ocurrencias o o si me distraigo cinco minutos van a pintar la pared cualquier cosa no esas cosas pasan con los niños ya tengo tres niños ya tengo algo de experiencia y ya sé que no me debo enojar tampoco y tomármelo todo así como a pecho con los niños porque imagínense uno se vuelve loca uno se vuelve loco así que pues bueno si quieren preguntarme si discipliné ahí vas después de lo que pasó con lo del balcón sí sí lo discipliné no solamente yo pero también y lo hicimos entender que lo que hizo estaba absolutamente mal erróneo y pues bueno prácticamente no lo voy a sacar en los blogs espero que entiendan que no voy a sacarles en los videos en el momento en que yo disciplino a mis hijos o los reprimo en algo porque para mí es algo que debe hacerse en privado o sea que yo saque a mis hijos de repente aquí y allá no quiere decir que voy a mostrar absolutamente la vida de ellos porque son niños ellos van a crecer y van a ver estos videos y no quiero que ellos sientan una vergüenza donde no o sea son niños y tengo que disciplinarlos pero eso no quiere decir que ustedes tengan que ustedes tengan que ver cuando yo disciplino a mis hijos o cuando yo los reprimo porque eso se hace en privadito en casa pero como les digo eso no quiere decir que mis hijos se dan por la ley de la jungla creo que se llevan con el entendimiento de que como mis hijos estudian en casa no se les da educación pero al contrario mis hijos se les da mucha educación se les da mucho amor hay mucha paciencia pero también hay disciplina por si tenían dudas igual sé que hay muchos comentarios así a veces me sorprende ver un poco un poco de intolerancia con IVAD yo he visto de repente que les comparto travesuras que se las cuento como una anécdota no se las estoy contando en el momento ni les digo que en ese momento me reí o que en ese momento les festejé la vagancia ¿verdad? yo cuando se las cuento a ustedes se las cuento ya cuando pasó la anécdota y es como si ustedes son mis amigas se las estoy contando a ustedes ¿no? pero no la hago con IVAD a un lado o mis hijos a un lado como que yo riéndome de sus cosas ¿no? lo hago con ustedes como mi médico pero si he notado de repente que cada vez que comparto algo que hace y va a una vagancia o algo pero llegan así muchísimas personas como soldaditos 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 muy intolerante con un niño de dos años que wow de verdad o sea bájenle dos rayitas bájenle dos rayitas porque no está bien ir en la vida juzgando a las mamás o a los papás de cómo educan a sus hijos ser mamá o papá no es fácil cada quien tiene sus formas de educar a sus hijos de llevar las cosas en casa y yo creo que parte de esa educación tiene que ver con no decirle a otros padres cómo deben educar a sus hijos yo creo que es algo muy privado de casita en familia yo se los comparto de corazón se los juro que sí me encanta compartirles acerca de mi vida de mi familia y de todo y claro que estoy expuesta a comentarios estoy expuesta a opiniones y adelante pero igual así como recibo opiniones pues tengo también el derecho de responderles ¿no? y también de explicarles bueno eso es todo acerca de lo de Iván pues en sí no es drama de nada simplemente quería decirles pues que obviamente si se les disciplina y se les castiga y se les regaña cuando tiene que ser que los quiero mucho y los consiento sí, sí los quiero mucho y los consiento son mis hijos y los amo son lo que más amo en el mundo pero eso no quiere decir que los voy a a sobre consentir cuando no se necesita ¿no? también cuando se necesita mano dura también la tengo no todo el tiempo soy nana de recitas no lo soy también tengo mis momentos de mamá seria pero son momentos míos y de mis hijos en privado gente bonita bueno espero que eso haya cubierto lo de los montones de mensajes y comentarios que me mandaron ayer en el video como les digo voy a estar haciendo vlogs diarios o sea prácticamente les estoy compartiendo y les estoy abriendo las puertas a mi hogar todos los días no son vlogs planeados no son estéticos y no son vlogs que ¡ay! no me gustó no lo subo o ¡ah! esta escena si me gustó Paula esta no o sea no son vlogs exactamente diarios orgánicos tal cual es mi vida tal cual está pasando en mi casa tal cual es mi pensamiento y cual me están preguntando cosas se las voy contestando o sea están prácticamente dentro de mi casa durante estos días sé que va a haber de repente aguas revueltas porque como todos tenemos casas diferentes costumbres diferentes educaciones diferentes y va a haber comentarios va a haber muchas cosas pero bueno también parte de eso es estar aquí para responderles a ustedes y pues claramente si a alguien le gusta de cómo llevo mi vida pues también es bienvenido a llevarla igual y si no pues cada quien es libre de llevar su vida con más mi plazca bueno hay una pregunta que me hizo Elizabeth Ocampo y me dijo Nana tengo una pregunta ¿cómo es lo que cenan en Ramadán? es decir son cenas especiales así como nosotros en Navidad o un día una especial o es cualquier cosa bueno en Ramadán prácticamente puedes comer cualquier cosa no hay algo como que diga que tenemos que hacer algo especial para Ramadán o tenemos que hacer grandes comidas para Ramadán o grandes banquetes para Ramadán en sí pues es normal es como tu día libre o tu día normal nada más que vas a mover el horario a la hora de listar a la hora de romper el ayuno lo que sí es que las familias musulmanas acostumbran a hacer comidas especiales en estos días no voy a decir que no no es parte de la religión no es un mandato ni nada pero sí es tradición es tradición de como esmerarse un poquito más a cocinar porque la gente está ayunando entonces las personas quieren hacer como más platillos más comiditas todo eso ¿no? entonces sí en parte sí es como algunas cosas especiales pero no es como obligatorio ¿no? es como opcional pues en mi casa de repente me van a ver con un montón de comida y de repente van a ver rompiendo el ayuno con un vaso de agua y unos dátiles así es y sí tenemos una comida que es especial que es el día del id el día del id es cuando termina el ramadán nosotros celebramos el día del id así se llama y son tres días y durante esos tres días pues acostumbramos a preparar algo especial en casita también eso sí y bueno ya termina con las preguntas del día de hoy las otras las respondí durante el vlog y voy a pasar a los saludos especiales ya saben que si quieren salir en mis saludos especiales tienen que ser los primeros en comentarme en los vlogs los vlogs los voy a estar subiendo todos los días a las 3.15pm hora de México así que si no les llega notificación si no les digo compartir o si no saben que subí o no vlog saben que todos los días a esa hora va a haber vlog en el canal de Nana India Vlogs para el mes de ramadán a las 3.15pm hora de México así que si quieren aparecer en los saluditos especiales lo único que tienen que hacer es comentar y el primer comentario el primer saludo es para Verónica Córdoba de Miraflores Lima Perú un abrazo y un beso hermosa hasta Perú a Ana Zamudio saluditos hermosa un besito también para ti y el otro para Ricardo Hernández de Ciudad Hidalgo Michoacán un abrazo espero que estén muy bien todos espero que les haya gustado el vlog de hoy que les estén gustando estos vlogs igualmente déjenme en los comentarios su opinión déjenme en los comentarios todo lo que me quieran decir yo soy todo oídos y bueno mañana les voy a responder todo lo que me vayan a comentar nos vemos en un próximo vlog los quiero mucho hasta luego bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!